qué tal amigos somos hobby autos clásicos y está en venta esta hermosa barracuda pero vamos a empezar con esta bonita chevrolet 1935 muy amable propietario ya se retiraba y nos va a permitir dejarla grabar miren qué bonito frente el color llama mucho la atención la bandera de méxico orgullosamente ya trae placas de auto antiguo qué les parece su frente su parrilla miren con el logotipo de chevrolet es una hermosa joya ahí se observa el ventilador o el aspa por la parte de adentro y la torreta o la corneta dirían aquí en méxico tienen que bonitos faros defensa delgada en cromo me encantó mucho este vehículo en rines y por rayos es un excelente auto miren lo que ya se va un hermoso volkswagen no bien viene llegando continuamos con esta hermosa chevrolet de 1935 es una hermosa joya miren su limpia parabrisas muy coquetón bonito su parabrisas amigos no trae la moldura ya la adaptaron aquí la reparación vamos a ver el interior la puedo abrir con el respeto que me merece ah ok ok es así ah ok muy amable miren nada más qué hermosa joya sobre ruedas está el volante en madera en tres brazos con la leyenda con el logotipo de chevrolet al centro igual el llaverito que no falta miren nada más está muy coquetona el tablero del radio ya se modificaron la bandera de méxico muy orgulloso el propietario de ser mexicano ya le modificaron sus asientos las puertas llamadas suicidas o de la muerte le llamaban así lo puedo entrevistar dos minutitos desde hace cuánto tiempo la tiene como 20 años 20 añitos se restauró estaba podrida ok el motor es el original no ya no ya no ya es otro motor que motor trae de una blazer 94 6 cilindros que hace eléctrica automática suspensión hidráulica está muy bonita lo felicito se conservó la carrocería lo más que se pudo que se mandaron a hacer piezas de ojalatería restaurar ok el vehículo es es nacional bueno importan por el tiempo pero entro hace hace 82 años entró a méxico no muy muy bonita y luce mucho que bueno que la trabajo para para compartirla se voy a grabar el interior muy amable el propietario miren bastante espaciosa miren qué bonitos asientos no le pide nada a un carro actual no no el diseño me encanta miren ya es eléctrica como lo menciona el propietario esto es amor a los autos clásicos ya le invertido algo amigos está muy cómoda se observa el poste vean nada más el detallito del pis alfombras totalmente restaurada luce mucho el detalle del para abrirla de madera que les parece es un estupendo auto ya también trae equipo de sonido actual ya también trae equipo de sonido actual nos podría enseñar el motor este es el original ok antiguamente antiguamente no entraban todas las estaciones ok nos podrían enseñar el el motor nada más qué bonito se abre nada más es un hermoso motor me comentaba que era de una blazer blazer 94 noventa y cuatro está hermoso su motor vean el portafiltros la tapa de punterías en cromo su alternador las poleas su aspa ya está pintada no es un hermoso auto muy bonito auto muchas gracias por dejarlo grabar qué les parece amigos con cariño y con amor todo se puede nada más un formable que ya se va no va llegando amigos a ver si lo grabamos qué les parece una hermosa joya sobre ruedas me encanta ver este tipo de vehículos y el propietario es que yo lo hice con un muchacho que es ojalatero y pintor a usted la restauró si yo personalmente yo no me pico a esto pero tenía la noción tengo nociones me gusta hacer cosas a que bueno pues obviamente la felicitaciones es el orgullo de esto ok adaptar soportes suspensión suspensión ya trae cosas modernas sobre la el chasis antiguo exactamente este es el chasis original exactamente sí sí no pues doblemente felicitaciones porque hay quienes la montan sobre chasis es de suburbano exactamente y ya traen fibra de vidrio y muchas cosas sino este es el original de lámina todo bueno pues doblemente felicitaciones y pues este de dónde lo sube es mi canal se llama hobby autos clásicos en yo tú y tú y ya no le quitó su tiempo porque ya se retiraba no 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 tengo que ya tengo la mañana y está aquí ok bueno lo felicito doblemente muchas gracias por compartir su bello auto que a muchas personas nos siguen gustando este tipo de auto que tengo este tipo de autos y tengo este a tiene un miren qué les parece el 41 pero personalizado y tengo duras chapas todo defensas que le puse que no a poco y nada más conservé la parrilla y las molduras del cofre a ok muchas felicidades nuevamente les parece amigos un bello propietario que les encantan los autos clásicos vamos a ver tanto eso sí miren nada más está hermoso en vitono plata con con rojo rojo que sacó la agencia está de el rojo ese que parece como candy como candy no es candy rojo candy está muy hermoso bueno lo felicito voy a continuar con el vídeo mi canal se llama hobby autos clásicos mucho gusto y un placer vamos a continuar con el que está en venta acabo de subir un barracuda miren este está también en excelentes condiciones miren el modelo es 1967 el propietario pide 750 mil pesos el teléfono es el 55 21 09 64 55 es un estupendo auto playmon barracuda miren vamos a ver el frente defensa delgada doble parrilla faro sencillo me encanta su moldura en el perímetro aluminio pulido la defensa espero la puedan ver brilla bastante aunque está nublado amigos un cromo de espejo vas a ver ahí está una plaquita con fórmula vamos a ver los rines en estrella y trae la copa super son ring 15 amigos luce bastante ya no lo abrió el propietario no trae el poste lo que lo hace ver más deportivo miren nada más me deleito mucho con este tipo de vídeos luce mucho en color gris y el interior en color vino miren nada más el volante forrado en piel en ardi ya está de museo o está de otro nivel vean la tapa de las puertas está sensacional amigos miren el cenicero en el descansa brazos y su manija para subir y bajar el vidrio trasero vean nada más que bonito detalle barracuda en la parte del asiento trasero cada detalle está muy bien conservado amigos miren su moldura trasera su alfombra es un estupendo auto para un coleccionista está excelente vamos a ver su tablero el de las luces su odómetro buenos autos aquí en el bazar de la carcacha amigos cuando quieran dense la oportunidad y parecemos niños como en juguetería no me canso no me canso de ver este tipo de autos amigos vamos a ver nuevamente la alfombra o el interior miren al color interior luce mucho está el tapete vamos a ver su consola muy padre su consola es automático al volante amigos están las velocidades el radio la leyenda barracuda lado derecho en la guantera sus aletas es un excelente vehículo miren por donde lo quieran ver es una joyita mucha gente se está acercando a verla la parte inferior cuenta con su moldura miren de llanta a llanta en la carrocería frenos de disco en la parte trasera de 5 virlos tapón de la gasolina luce bastante en cromo progresivo su caída fastback miren que bello auto un deleite de naves aquí el bazar de la carcacha ahora se hizo en lo que es el museo del automóvil calle calle Nezahualpile esquina con calzada de Tlalpan y dirección del norte la leyenda barracuda en su parte trasera miren que bonita moldura en todo el perímetro en aluminio pulido defensa delgada doble salida no es una sola salida de escape cuadrado los reverseros amigos ya se va el bello clásico miren un señor muy amable nos dejó grabarlo buenos autos aquí en el bazar de la carcacha amigos pura joyita sobre ruedas miren nada más trae tecnología actual para no batallarle este hermoso auto orgulloso el propietario continuamos con este hermoso barracuda en venta amigos creo que si vale la pena luego me piden en el comentario pero espero puedan ver por el video cada detalle que trae este hermoso vehículo frenos de disco en las cuatro ruedas ahí está nuevamente el precio es de 750 mil 1967 está el teléfono amigos nuevamente 55 2109 64 55 vean la moldura del parabrisas hay todas sus molduras parabrisas en un costado y en el medallón no le duele nada amigos defensa delgada en el frente muy imponente ahora cerrar un poquito la calle amigos por eso no puedo hacer una toma tan abierta pero que está con cual se quedan amigos el Ford Mustang o el Barracuda unos icónicos de los 60 y 70 miren unas joyas sobre ruedas totalmente amigos muy bonito los dos un color gris más claro y el otro más oscuro tipo dos verdaderas joyas sobre rueda amigos si se tuvieran que decidir por cual se decidirían amigos gracias hermosos y bellos clásicos nada más su cofre vean que bonitas molduras trae hermoso vehículo amigos Barracuda de 1967 todo una joya este ya lo he grabado amigos pero vale la pena volverlo a grabar miren con el caballito inconfundible en su parrilla su moldura en aluminio en el frente defensa delgada faro sencillo ahí está el teléfono amigos 1967 y por este piden 750 mil 55 21 09 64 55 limpia parabrisas original su moldura está entera amigos no está picado ni maltratado miren nada más también está de museo es automático pero al piso una bella joya miren nada más está estupendo Mustang ya hicieron toda una leyenda de este bello auto amigos su moldura en la parte baja frenos de disco en la parte trasera vamos a ver las dos joyas por la parte trasera miren miren lo que va llegando ahí al fondo buenos autos aquí en el bazar de la carcacha me comentaba un propietario que si que estos autos salieron con máquina 289 pero este en especial trae la máquina 351 miren que bonitas calaveras icónicas el tapón de la gasolina con la leyenda GT en cromo defensa delgada y los reverseros clásicos de Ford Mustang vamos a ver la parte trasera su medallón con la moldura miren estupendo auto la llanta trasera viene más ancha bonitas tomas de aire que nada más son estéticas el interior nuevamente desde el lado del copiloto las vestiduras están impecables su aleta luce mucho sus tomas de aire me delito mucho con este tipo de auto amigos con cual se quedan con el Barracuda o con el Mustang me encantaron los 12 un par de joyas sobre ruedas ahí en el fondo un AMX está muy cerca de la avenida por seguridad no nos vamos a acercar ahí están en venta estas dos coyotas amigos vamos a continuar con este bonito Volkswagen ¿eres el propietario? no no ah ok yo lo que les da yo lo puedo tatuarlos ah ok para les salir de todo ahí está ¿eres el propietario amigo? no ah ok gracias mira más este hermoso bello auto ya están totalmente personalizados un bello ejemplar amigos mira nada más su motor 1500 su plaquita mira nada más que bonito se ve con su mica transparente totalmente achaparrado un estupendo auto amigos lo rende es tipo Porsche color negro luce bastante y nada más bastante chaparrito luce mucho defensa delgada con el parachoques un hermoso auto un hermoso auto es el propietario bueno ¿qué año es su Volkswagen? 69 chaparrito estoy grabando para un video para YouTube a la orden papito a la orden es un modelo 69 69 ¿qué les parece 1969 motor 1500 con muchas piezas en cromo ya está hermoso su Volkswagen desde hace cuánto tiempo lo tiene hasta la venta para ver si puede hacer un video y subirlo a YouTube o subirlo en redes sociales ya ¿qué te crees que antes si me la te hacía? ¿cuánto está pidiendo? mira esto tiene sobre 200 varos 200 mil pesos chicos a tratar papeles originales papeles originales es un proyecto que se hizo desde cero se hizo desde cero tiene totalmente el proyectito nuevo paques gomas tornillos cuidado está todo el proyectito tiene nuevo ok este 200 mil pesos 200 lo podrías arrancar para ver el motor ahí está amigos está en venta este hermoso escarabajo 200 mil pesos para quien guste ya está personalizado calaveras pequeñas mira nada más qué bonito motor suspensión de aire amigos al motor perdón al motor que le has nada nada es un más un 1600 1600 el electrónico si ok ahora si que es normal ok mira nada más ahí está hermoso ok tu teléfono amigo es 55 37 88 99 13 ok ya está amigo les parece 200 mil pesos amigos para quien guste ahí está un hermoso clásico el color espectacular somos hobby autos clásicos y nos encantan este tipo de autos vamos a ver y nos vemos Gracias.